Conocí a unas mujeres que se llaman Ana Isa Ocón Me vuelve loco, me tumba el coco Ellas dicen que yo no les gustó porque yo soy Un poquito al avance un sol Cuando camina por la avenida Ella se pasa de esquina a esquina Oye, moviendo a su lindo cuerpo Ay, que yo no sé lo que se trae esa negra entre manos Ay, ella es como el perro, el hotelano no come Y tampoco deja comer Ay, pero que mira Ana Isa, me rompe el coco Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, te juro que esa mami con su manera de ser Ay, yo no la puedo entender Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, que esa mami es una coquetona Ay, yo no sé lo que se trae esa negra No esa negrona Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, te juro que se pone una mini falda Y sin cámara Ay, que yo me pongo a retratar Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, pero yo creo que esa negra es como el perro, el hotelano Oye, no come ni deja comer Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Oye, que esa mami, yo no la puedo entender Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye Oye, que yo no sé lo que voy a hacer Ana Isa Ocón, me vuelve loco Ana Isa Ocón, me vuelve loco Ana Isa Ocón, me vuelve loco Ay, Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, te juro por los huesos del perro mío Ay, que muralla Mira, que esa mami, yo no la puedo entender Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, te juro que se pone una mini falda Ay, sin cámara Me vuelve loco Pero que mira sin cámara Ay, que yo me pongo a retratar Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, ella dice que yo no le gusto Porque yo soy un poquito alabancioso Me vuelve loco Oye, pero lo que pasa es que yo soy negro sabroso Ana Isa Ocón, me vuelve loco Ana, dime lo que te traes entre manos Me vuelve loco Ana, dime lo que te traes entre manos Ana Isa Ocón, me vuelve loco Oye, pero que tú eres como el perro el ontelano Me vuelve loco Oye, que cuando la veo por la venida Ay, me tupes loco Oye, te juro que me ponen la carne de gallina Ana Isa Ocón, Ana, Ana Isa Ocón Ay, me tupes loco Ana, Ana Isa Ocón Ay, me tupes loco Oye, dime por qué tú eres tan coquitona Ay, me tupes loco Oye, negra, dime lo que te traes entre manos Ay, me tupes loco Ay, negrita Ay, que no te puedo entender Ay, me tupes loco Ana, Ana Isa Ocón Ay, me tupes loco 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 Ay, Anaísa, mírala como va, siempre pegadita de los hombres, porque no es nada más que una coquetona, y yo le digo a Anaísa, tú ves esa melodía. Ay, me tumbe el coco, Ana, Anaísa, ojo, Anaísa, ojo, Ana.